¡Esa! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! Me encantan estos aplausos siempre del inicio. Buenas noches, Camilo. Buenas noches, Dante. Hola, amigos, allá en casa. Un placer. Acá estamos de nuevo, vivitos y coleando. Menos mal, porque hoy en el momento de la nostalgia en la apertura, ¿sabés qué voy a recordar, Camilo? ¿De qué vas a estar hablando hoy, Dante? Que somos de la generación donde los velorios se hacían en las casas. Yo digo, a ver, ¿qué tiene de particularidad esta generación? Entre otras cosas, entre muchas que recordamos cada martes, que los velorios no se hacían en las cocherías, en las casas fúnebres. ¡Te velaban en la mesa del comedor! ¡No! ¡En la habitación! Yo tenía terror, me acordaba recién, tenía terror de que se muriera mi viejo. Claro, ¿por qué? O mi vieja, pero no tanto que se mueran, sino que los velen en nuestra mesa. ¡Claro! ¿Cómo haces para comer de nuevo ahí? ¡Claro! Para una reunión familiar después de eso. Al menos fui hambre, no volví a comer en mi vida. ¡Ay, Dante! Yo fui a lo de un vecino, al velorio de un vecino de enfrente, que lo velaron en la casa, obviamente. Sí, en la sala de la casa. Yo era chiquitito en la sala, en el comedor. ¿Viste que antes había que esperar 24 horas mínimo, antes del entierro, para comprobar que no tuviera catalepsia? Ajá. Que parece que está muerto y no. ¿Sabes cuántos pegaron un susto? Se murieron todo lo que estaba alrededor del susto. Que no estaba muerto ni estaba de paréntesis. O se levantaba el tipo. O porque venía una tía de Cutralcó, que lo quería ver. Entonces decía, nosotros no podemos cerrar el cajón porque la tía Ignacia está viniendo. Quiere verlo. ¿Qué quería ver? El mismo de siempre, solo que muerto. ¿Qué es lo que quería ver? Está tranquilito y dormido. Y todo un día, hasta dos, con el finado en la casa. Era un acontecimiento comunitario. ¿Qué saben los millennials? Era un acontecimiento barrial. Era como un programa de viernes. Hoy vestiste que nos vamos al velorio de Don Ibarrola. ¿En serio? Y ayudaban todo, ¿eh? Los dueños de casa solo tenían que aportar el muerto. Ajá. Todo lo demás. ¿Y qué ponía el barrio? ¿Qué ponía el barrio? El ritudo, las bebidas, la comida, todo. El cafecito. Y el cajón. No era de esos que vemos en la tele cuando se muere un famoso. ¿Y cómo eran esos? Un presidente. ¿Viste esos ovalados de roble laqueados con herrajes? Claro, claro. Que más que un muerto parece un huevo de chocolate con sorpresa. ¿Viste? No. No, ponía el maverreta, el de la madera más barata. Si era posible, de corcho. Mirá lo que te digo. Se va a pudrir igual, claro. Y ahí te das cuenta que si uno quiere que hablen bien de uno, no hay nada mejor que morirse. Lo recomiendo hoy. ¿Tú crees? Si fuiste un vago que viviste toda la vida de tu viejo, jamás tuviste un mango, la gente siempre dice, es que tenía un espíritu muy libre. No. ¿Y qué va a hacer? A su manera, él era feliz. Sí. Si fuiste una mala persona, basureabas a la humanidad, la gente se para al lado y dice, parecía duro. Pero en el fondo era un tierno. Lo que pasa es que él no sabía cómo mostrar cariño. Lo crearon a la antigua. Sí, a la antigua, claro. Nunca supo lo que era un abrazo. Y más vale, con el carácter podrido que tenía, el milagro hubiese sido que lo hubiesen abrazado. Y ahora no lo van a abrazar tampoco. Claro. Además, también era muy común que alguien decía, bueno, por lo menos se lo ve tranquilo. Es como si te hubieras dormido. ¿Cómo sería estar muerto y nervioso? Digo, claro que era tranquilo. Y otro filosofo va a pensar que ayer, ayer hablé con él. Sí. Y como dijo el gran maestro, que lo vi la andresina, si no era sordomudo y estaba vivo, ¿dónde está el milagro? Que cambiaron las cosas drásticamente, Dante. Es metafórico. Ayer hablé con él. Y sí, podía hablar el tipo. Y otro dice, está tranquilo. Las viejas dicen, está tranquilo. Claro. Claro, está tranquilo. Y claro, ¿qué puede hacer el pobre hombre si no se puede mover? Lo que veo es que está igualito. Está igualito. Igualito, sí. ¿Y por qué iba a cambiar ahora que murió? ¿Qué le querés? Que le hagamos una cirugía estética para que lo vea distinto. Cámbiale la nariz ahora. Está más amarillento, pero es normal. Pero esas frases son de todas las épocas. Cierto. Y encima alguien dice, che, voy a salir a tomar un poco de aire porque entre el olor a las flores y los cigarrillos me estoy descomponiendo. Sí, uno se marea. Y es verdad. Ah, porque de repente al lado del cajón hay más humo que falta que salga Michael Jackson bailar thriller. Yo creo que en vez de ponerle velas al ataúd, habría que ponerle faros antineblina. Ah, por favor. Porque con todo lo que fuman los familiares, el pobre Oxiso se va al otro barrio ahumado como una panceta. Y también es sorprendente cuando algún nieto se pone a hablar en tono cómplice, empieza a recorrer silla por silla y habla con todos los familiares, estamos juntando algo de plata para pagar el ataúd de la abuela. Y bueno. Porque habrán visto que el que le da pami es baratito, ¿no? Y los nietos quisimos ponerle un cajoncito de roble, pobre abuela. Algo más decente. ¿Cómo es la cosa? Toda la vida los pocos muebles de la abuela se los fueron sacando los hijos. La pobre vieja dormía en un catre de mesita de luz, tenía un cajón de manzana y la quieren mandar a la eternidad con un cajón de roble macizo. Se quieren afanar la plata, creo. Yo tengo claro. Es la vida. Veamos cómo dormía la vieja y ahora la quieren. Oh, no. Vamos a poner un cajoncito decente. ¿Qué te agarró la culpa? Mirá, yo no tengo claro muy bien lo que quiero que hagan cuando me muera. ¿No lo has escrito todavía? Pensé en la cremación, pero no me convence. ¿Por qué no? Y porque van los familiares con las coronas y al rato salen con el jarrón, la ceniza y entre las coronas y el jarrón parece que ganaron el NASCAR, falta que ganaron el champán. Se ganaron un premio. Es Fórmula 1, abren el champán y estamos todos, ¿no? Ok. Cremación anulado. Sí, anulado. Estoy pensando en donar mi cuerpo a la ciencia. Ah, qué bien. Sin velorio, sin nada, directo a la ciencia. Ok. Y ya hice una lista. Las orejas las voy a donar al Museo de Cera. ¿Por qué? Siempre dicen que no escucho cuando me hablan, así que... Con un tapón mío haría las tres estatuas de los tenores. Mirá lo que te digo. O unas cuantas estatuas de como... Los ojos se los voy a donar a un nieto mío. Ah. Para que digan... Mirá, tiene los ojos del abuelo. Es malo el chiste, me lo quería meter en alguna parte. No, cual. Y el hígado se lo donaría a cualquier casa de las comidas rápidas, cualquier McFrito de por ahí. ¿Y por qué? Sí, porque después de tantos años se lo ganaron en buena ley. Por eso, como decimos cada martes, señoras y señores, gran programa hoy. No se muevan de ahí. Nosotros éramos felices y no nos dimos cuenta. ¡Suscríbete al canal!